Desde el 17 de septiembre de 2023 al 8 de enero de 2024, los automovilistas gozaron de significativas bajas en el precio de los combustibles de hasta 32 centavos por galón en algunas quincenas. En total, fueron seis reducciones consecutivas las que estos derivados del petróleo sufrieron, dejando un ahorro de 98 centavos para los usuarios de gasolina superior, 91 centavos para los de regular y 95 centavos en el caso de diésel durante ese periodo. Las razones de estas reducciones, en gran medida, se debieron al incremento de la producción de los países petroleros, el levantamiento de restricciones a la exportación de petróleo ruso y los aumentos de las reservas de gasolina y diésel, entre otros factores. Sin embargo, esta racha de descensos llegó a su fin a partir de este 9 de enero y se mantendrán hasta el 22 de enero, pues la gasolina regular aumentará 11 centavos a escala nacional y pasará a costar 3 dólares con 88 centavos en el centro, 3,89 en el occidente y 3 dólares con 92 centavos en el oriente del país. La gasolina regular también sufrirá incrementos de 4 centavos en el centro y occidente, donde el galón de combustible costará 3 dólares con 71 centavos y 3 con 72 respectivamente, mientras que en el oriente incrementará 5 centavos para costar 3 dólares con 76 centavos. Finalmente, el diésel subirá 4 centavos en todo el país y se venderá entre los 3 dólares con 73 centavos y 3 dólares con 77 centavos. De acuerdo con la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, estos nuevos incrementos se deben a los ataques que sufrieron los buques que transportan mercancías a través del Mar Rojo en diciembre de 2023, también a las protestas en Libia que provocaron el cierre de un importante yacimiento de petróleo y la disminución de las reservas de petróleo de Estados Unidos que afectan los precios a nivel internacional. Este es un reporte de Fernando Morales.